Hola gente, bienvenidos a Cuespa de Mañana a CD Local en el Estadio Rodrigo Paz Delgado el estadio donde también a CD Local Liga Deportiva Universitaria de Quito donde el día de mañana se estrenan estas eliminatorias como local midiendo a una dura y muy difícil Uruguay dos panoramas, Ecuador viene de ser un buen partido en Argentina pero perdiendo de igual manera Uruguay viene de ser un partidazo y ganando a Chile otro rival muy muy complicado así que son dos panoramas dos realidades distintas también tenemos que entender que Uruguay viene de un proceso pero que no suene a excusa esperemos que el día de mañana nuestra selección esté a la altura, esté bien capacitada para darlo todo y representar a nosotros como 17 millones de ecuatorianos que estaremos muy pendientes de este partido así que sí vamos con la previa Estadio Rodrigo Paz Delgado 13 de octubre del 2020 16 horas, martes 13 por ahí un poco de interés en esta cancha porque en esta misma cancha pues se enfrentó a Liga de Quito eso sí entrenando a Boca Juniors esperemos que le vaya muy bien al propio Alfaro y que pueda obtener sus primeros tres puntos sin ninguna novedad, ninguna baja pero sí una alta que es la de Cristian Novoa recordemos que para el anterior partido contra Argentina Cristian Novoa por problemas logísticos no pudo viajar con la selección pero ahora sí estará en este partido sí estará Cristian Elzar Novoa y pinta para ser titular y ya que estamos hablando de cuáles serán los titulares vamos a hablar de la alineación de Ecuador esta sería la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para el día de mañana para medir a Uruguay con Domínguez en el arco Arboleda y Arriaga la línea de los centrales con Preciado y Estupiñán como laterales en el medio campo con grueso y Novoa para dejar arriba Amena, Renato y Barra, Plata y como único punta Ener Valencia esta es la alineación que saltaría el día de mañana con Ecuador a representarnos a nosotros como ecuatorianos muchas novedades no hay por ahí la inclusión de Preciado ya desde el vamos, desde el primer minuto en Quito, en la altura, un jugador que está completamente acostumbrado a este clima creo que viene muy bien nos va a ofrecer mucha verticalidad mucho pase al ataque y también bajar a defender este sería el reemplazo de Eric Ferigra que era el titular en el anterior partido de ahí lo mismo en la defensa en el medio campo si hay cambios ya que el anterior partido salió con grueso con Moisés Caicedo y con Alan Franco triple medio campo para medir Argentina ahora como locales para medir Uruguay solo habría dos mediocampistas uno de ellos se mantiene que es Carlos Grueso y el otro es la inclusión de Cristian Novoa Novoa que es un histórico de la selección ecuatoriana de fútbol que está pasando un tremendo nivel y hay que respetar las rachas tal y cual lo dijo Alfaro creo que no va a aportar mucho Cristian Novoa en ese medio campo para dejar adelante un equipo más ofensivo que genere más juego como media punta sería Ángel Mena Mena como media punta ya no como extremo como fue en el anterior partido veamos si es que en esta puede ser una buena presentación ya que el anterior partido dejó muchas cosas que desear esperemos y por el bien de nuestra selección le deseamos todos los éxitos a Ángelito Mena el ángel del gol y que mañana se reivindique y pueda ser un muy buen partido por el otro lado Renato Ibarra que igual salió de titular en el anterior partido la inclusión de Gonzalo Plata que era algo que pedíamos a gritos Plata cuando ingresó con Argentina se mandó un tremendo partidazo y el día de mañana con el Vamos con esa velocidad y por ahí uniéndose con Pervis Estupiñán creo que será muy muy buen ataque de Ecuador y adelante Ener Valencia creo que aquí es un poco indiscutible la titularidad de Superman Valencia y ahora hablemos de la selección uruguaya la selección uruguaya que viajó directamente a Guayaquil donde va a entrenar en el estadio Banco Pichincha en el estadio monumental en el estadio de Barcelona Sporting Club para después viajar a Quito es decir pues de una viajan a Guayaquil y solo para el partido llegarán a Quito esto es un tema de logística decisión técnica de los uruguayos como principal novedad es que Georgian de Arrascaeta será baja para este partido por lesión y hablemos ahora si de la alineación de Uruguay para medir a Ecuador con campaña en el arco con Godín y Araujo en la defensa Cáceres y Viña como laterales Betancourt, Nández y Valverde en el medio campo para dejar adelante a Gómez Lucho Suárez y Rodríguez esta sería la alineación también de Uruguay para enfrentar a Ecuador Uruguay siempre es difícil tiene muy buenos jugadores tiene jugadores muy interesantes de mucha experiencia y también jóvenes mezcla esa experiencia con juventud aparte de un proceso que ya viene de algunos años de Oscar Washington Tavares el profe Tavares sabe muy bien manejar a este Uruguay es un Uruguay que viene de ganar a Chile un Chile siempre complicado pero que nosotros tenemos que hacer respetar nuestra localía tenemos que hacer respetar nuestra altura que se podría decir que es un factor el cual debemos de aprovecharlo sobre todo con nuestros jugadores que son tremendamente rápidos como Plata, como Estupiñán tenemos que aprovechar todo eso tenemos que hacer circular ese balón hacer cansar a los uruguayos y de ahí sí aprovechar mañana si ganamos tenemos muy bien enrumbado nuestro camino para buscar esa clasificación tan anhelada al Mundial de Qatar 2022 así que vamos Ecuador si se puede sabemos que va a ser difícil pero no imposible si es que mantenemos un esquema y un estilo de juego parecido al partido contra Argentina pero en el segundo tiempo créanme que se va a hacer un gran partido por parte de Ecuador mañana si no hay excusas mañana tenemos que salir a buscar ese resultado porque no nos podemos despegar de los puestos de arriba de los puestos que nos clasifiquen ese tan anhelado Mundial Qatar 2022 así que esperemos que Gustavo Alfaro haga un muy buen trabajo que sepa lo que vaya a ser por ahí hay algunas cositas en la defensa que creo que se podrían mejorar pero una cosa es decirlo desde afuera y otra cosa ya entrenando confiamos mucho en Gustavo Alfaro esperemos que haga el mejor trabajo y que el día de mañana podemos alzarnos con esos tres puntos vamos tricolor vamos Ecuador si se puede y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho déjenme sus pronósticos acá abajo en los comentarios de este tremendo partido vamos a ver cómo les va quién atina yo creo que mañana un 2 a 0 podría ser un gran resultado así que no lo olviden también estaremos narrando y comentando este partido en formato audio como la anterior vez muchísimas gracias por todo el apoyo esta ha sido la previa esta ha sido XcoSports y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego XcoSports